A la ciudad madre llegó Mandar y Servir, una empresa de transporte de paquetes y mercancías que te ofrece un servicio oportuno, económico y seguro en 24 horas. Solicite sus recogidas en www.mandaryservir.com o contáctanos al WhatsApp 3187126192. En horas de la mañana en la vía que comunica Santa Fe de Antioquia con Ansada en el sector conocido como Cañaveral, se presentó un grave accidente entre una mototaxi y un atracto mula. Según información extraoficial, la tierra que hay en la vía hizo que el mototaxista perdiera el control del vehículo, produciendo así la colisión con el camión. Según información de allegados a Johnny Arango Rodríguez, conductor de la mototaxi, los usuarios tuvieron heridas leves, mientras que Chirimillo, como es conocido el conductor en el municipio, tuvo aproximadamente 20 fracturas y tendrá que ser remitido a la ciudad de Medellín.